el día de hoy leilani me va a ayudar a hacer su lonche lo primero que le puso fue sus galletas pues aquí ya le andamos poniendo de estos preparadores así y aquí que le ponemos hay que poner unas fresitas y esto estaría bien vamos a quitar lo de arriba así y vamos a lavarlas y poco a clase así voy a disertar esta ya está lista y ya nos queda esta para desempelar ya y luego le vamos a poner aquí las fresitas así mira como quedó esta que manches ay porque muchas quedaron así así vamos a precalentar el termo por acá ya quedó el huevito tortilla lista vamos a ponerlo aquí y lo vamos a poner así su capso y lo vamos a envolver así de los lados y lo jalamos todo para atrás para que quede así bien así aquí voy a aprovechar que tengo estos dos palillos para amarrarlos y lo vamos a partir a la mitad los amarro pues para que no se deshaga el burrito limpiamos rápido nuestro termo para que no se nos vaya a guardar la tortilla y voy a acomodarlos así y ahora sí a meterlos y listo y ponerle esta botellita y ahora le vamos a poner su agua le quería poner su como se llama su quesito pero no no tenemos quesitos bueno vamos a aprovechar para ponerle yogur aquí en este de aquí así nomás y se lo vamos a cerrar su servilleta y su cuchara no encontré otra más chiquita pero así ahora sí para el de Dalia vamos a utilizar esta y le vamos a poner pues de una vez que está afuera el yogur se lo vamos a poner aquí a Dalia le vamos a poner lo mismo pero como está muy grande la uva la vamos a partir en cuatro la verdad que sí está medio peligroso esto yo creo que hasta cabe aquí en uno de estos a ver bueno mejor se lo divido no sí cabe la fresita la vamos a partir en cuatro será que le ponemos una en corazón ahí ya se la partí de ella y esta que está más grande se la vamos a poner aquí en este larguito a Dalia no le gustan las oro así que le vamos a poner una donita de estas y yo creo que cabe aquí perfecto ahora sí que vamos a ver que le ponemos de lonche porque este yo digo que con esto está bien pero siempre me trae el si le pongo algo fuerte pues o sea como un sándwich, un huevito, un burrito si se lo come vamos a ponerle unas orejitas aquí a la donita que tiene saben que le vamos a echar le vamos a echar así nomás el huevito que se lo coma así listo no importa que vaya un poquito frío yo siento que así quedaría bien y así se lo vamos a mandar esta viene siendo la loncherita y por acá tenemos la botella de agua nada más se la lleno hasta la mitad porque no se la toma toda listo le vamos a poner acá todo este una cuchara con su tenedor le vamos a poner su servilleta y el agua por afuera yo creo que no le cabe entonces así va a ir listo listo parece que si se la pongo la botellita así si le cabe la mancha se siente la cosa es tan acomodar las cosas y listo me quedo la lonchera de Dalia también así que vamos a guardar todo esto feliz miércoles y listo y listo y listo y listo y listo